Muy buenas tardes, felices de compartir con todos ustedes, bienvenidos nuevamente a este bello programa, viva las tardes con esta servidora Elaine, estoy muy contenta porque hoy tenemos un programa muy especial, pero no antes, quiero compartir estas palabras, quiero bendecir a toda nuestra audiencia que nos escucha a través de la emisora en vivo en estos momentos que se encuentran en diferentes partes del mundo, también a nuestros amigos a través de la emisora OVM Radio, estamos en vivo, un saludo a todos ellos, un saludo aquí a través de Facebook Timeline, que estoy aquí en vivo, de Elaine Enríquez, también el pastor está filmando, su edición está saliendo en vivo también, un saludo a todos, qué bueno que nos acompañan en esta bella tarde, vamos a estar tratando un tema muy importante, pero quiero decirles que me siento muy honrada y muy bendecida de poder servir en el reino de Dios, esta semana es una semana muy linda, estamos celebrando acción de gracias para nosotros todos los días, pero qué lindo que el mundo hace un pare para que toda persona se una en una sola voz, en un solo sentir, en un solo pensamiento de rendir gracias, de dar gracias por las cosas que Dios nos permite tener, ser y también las cosas que estamos en verdad por proyectar, todas esas cosas son bendiciones de Dios, me quedo corta porque son tantas, pero bueno percibo esas en este momento y quiero darle las gracias por el simple hecho de que nos permitan pues ser lo que hacemos con tanto amor y con tanta pasión, servirle a Dios y servirles a todos ustedes, tenemos un invitado de Colombia, él es el pastor Chuck García, que se encuentra aquí con nosotros, con un tema muy importante, muy interesante, hijos en la mira, bienvenido pastor, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, es muy especial para mí estar aquí, en realidad es importante que me hablan los medios de teléfonos, estoy agradecido por eso, gracias. Con mucho gusto, con mucho gusto tenerlo y pastor yo quisiera para la audiencia que por primera vez lo está conociendo en estos momentos y lo está escuchando, ¿quién es el pastor Chuck García? Bueno, soy un, como lo digo, un predicador, soy pastor, por mucho tiempo hice cine, radio, televisión, hice música, rock, estuve tocando en bandas, tocando en bares, en varios lugares, pero ya asumí mi llamado al Señor, mi llamado al ministerio y las personas que yo ganaba para Jesús no teníamos donde llevarlas, entonces me preparé y empecé a pastorear, empecé a formar una iglesia y a pastorear y al almas. Y ahora, qué importante, porque hijos en la mira, ¿qué quiere decir exactamente este título? Ok, es el título de un programa que estamos haciendo para padres, donde le decimos a su papá, a un papá que nos esté oyendo, que su hijo está en la mira del diablo, su hijo, su hijo está siendo vigilado, su hijo está siendo revisado y monitoreado por Satanás, y el papá tiene que reaccionar, porque sí, bueno, yo sé que Dios va a hacer algo, siempre ha hecho algo Dios, pero si siguiéramos como vamos, en 20 años no habría iglesia. Qué tremendo. Ahora, eso se refleja en los hijos a través de la rebeldía. ¿Qué necesita saber un padre cuando en su casa, en su hogar, hay rebeldía de parte de sus hijos? Mira, el consejo más habitual que yo doy a los papás es sofoque toda rebeldía, o sea, ejerza autoridad. O sea, con la rebeldía no se negocia, con la rebeldía no se tramitan pasos, no se es suave. La autoridad fue puesta, fue puesta para edificación y protección. El centurión que habla con Jesús, no sé si su mensaje recuerda el pasaje en Lucas, el centurión que habla con Jesús, le dice a Jesús, yo también soy un hombre sujeto a autoridad. Y le digo a este soldado que vaya y va, y le digo a este que viene y venga, y le digo a este que haga y hace. Entonces Jesús, di la palabra y mi siervo sanará. El soldado entiende que como él está sujeto a Roma, los soldados le tienen que hacer caso. Y se compara con Jesús. Y le está diciendo que él entiende que como Jesús está sujeto al padre, dará la palabra y el siervo sanará. O sea, la obediencia es la que permite que se mueva el poder de Dios. Cuando hay un hijo rebelde, cuando hay un hijo que no hace caso, que no obedece, Dios no podrá obrar a través de su papá a favor de él. Entonces, cada vez que haya una manifestación de rebeldía en el hogar, hay que sofocarla. Y eso es algo tan difícil de decir ahora, porque estamos tan acostumbrados a que se dialoga con el rebelde o se le convence al rebelde de que haga caso. Pero, a ver, te cuento algo. Yo estoy con mis hijos aquí en Miami. Tengo un niño de dos años. Se salió de la oficina ayer, antier, y echó a correr a la calle, a donde pasan los autos a gran velocidad. Yo no pude ni tuve la oportunidad de razonar con él. Tuve que correr y jalarlo de una forma brusca y traerlo de nuevo de una forma brusca, o si no, hubiera muerto por un carro. Wow, tremendo. Entonces, ¿qué pasa? La rebeldía se sofoca, se reduce. Quiere decir que hay que actuar. Exacto. Porque hay diferentes nacionalidades, diferentes países, para que nos entiendan cuando decimos esa palabra que acaba de decir, que es, por ejemplo, provocar, ¿no? Accionar. Ah, accionar. Quiere decir accionar. O sea, el consejo más recurrente que yo le doy a un papá es ejerza autoridad. Exacto. Controle a ese muchacho, controle a ese joven, controle a ese chino, depende del país que nos estén oyendo. Usted tiene que controlarlo. Él no puede pasar por encima suyo. Él no puede respetarlo. Él no puede ignorarlo. Porque al hacer eso, ignora al único que lo puede defender. Así es. Ignora la autoridad. Hay un pasaje. Sigue, dígelo, dígelo que vas a decir. Y eso me lleva a la autoridad. Cristo Jesús se sometió a la autoridad del Padre. Exacto. Mira, hay un pasaje en la Biblia en la que los discípulos de Jesús no pudieron sanar a un joven. Y el joven estaba poseído por demonios y no pudieron ayudarlo. Y analizando el pasaje, la culpa es del papá. Y el Señor Jesús le dice, ¿hasta cuándo debe estar con ustedes? Y el papá le dice a Jesús, ayúdame a creer. Cuando el papá le dice a Jesús, ayúdame a creer, solo en ese momento Jesús puede liberar al muchacho. Exacto. O sea, el papá está 100% involucrado en que cualquier ministerio de jóvenes funcione. Entonces, por ejemplo, en mi iglesia en Colombia y la iglesia que tenemos aquí en Miami, no tenemos división entre reuniones. No tenemos una reunión para papás, una reunión para jóvenes. Se tienen que aguantar el uno al otro. El papá tiene que aguantar música alto volumen y el joven tiene que aguantarse a su papá viéndolo lo que él hace. Y tengo grupos de teatro y de música mixtos. O sea, papás y jóvenes, mixtos, mezclo todo. Y al principio es duro y es difícil. No se cuenta con mucha aceptación. Pero cuando funciona, produce una explosión de bendición cuando logra funcionar. Hace un cambio en el hogar total. Claro que sí, porque es que esa división que le permitimos a los jóvenes de que este es mi cuarto y aquí no puedes entrar. Este es mi teléfono y no lo puedes ver. Esta es mi relación y ahí no te puedes meter. Sacó al papá de la vida a los jóvenes. ¿Quién los revisa? El psicólogo del colegio no va a ir a sacármelo de la cárcel. Así es. Sí, el psicólogo del colegio, el terapeuta de la universidad, él no me va a dar el dinero para pagar la cuenta en un hospital después de que lo agreden. Sí, ellos simplemente dan consejos y ya, pero la batalla es mía. Es mía con mis hijos y yo tengo que responderle a Dios. El Señor dijo, instruye al niño en su camino. No le dice, instruyelo si te parece bien, instruyelo si te dijeron cómo, instruyelo si el ahogado lo permite, instruyelo si el terapeuta te dice cómo. No, dice, instruyelo. Cuando lleguen los papás al cielo, el Señor va a decir, ¿instruiste a tu hijo? Sí, entonces por eso es el consejo más recurrente que le doy al papá es ejerza autoridad. Y eso es importante, Pastor, porque así también ejerce la autoridad en el hogar como el padre o la madre si es soltera, pero ejerce la autoridad en el hogar que hoy en día se ha estado perdiendo esa autoridad. Y las personas adultas, que son los papás, no están tomando su lugar para que esos hijos los conduzcan de un modo educativo donde ellos entiendan que tienen que respetar la autoridad. Así cuando salen a la calle, la autoridad, la policía o cualquier otra entidad que merita autoridad. Ahora, yo quisiera, Pastor, que nos cuente su historia, porque me imagino que usted ya viviendo esta etapa donde está exhortando a estos padres a tomar esta autoridad y dándole la herramienta bíblica, concepto, de parte de la palabra de Dios. Pero me imagino que usted haya pasado sus experiencias. Sí, claro. Yo era el hijo que la mamá no quiere tener, el novio de la niña que el papá no quiere, el amigo que usted no quiere para sus hijos. Yo era el problema. Yo era el problema. Yo era la vergüenza de mi mamá. Mi papá nos abandonó cuando yo tenía cuatro, nueve años. Entonces, él no tuvo ese problema conmigo. Y yo era un problema para la sociedad. El terapeuta del colegio me decía, usted o va a ser un genio o va a ser un criminal. Pero usted no va a poder ser algo normal. Y yo era un problema. Entonces, era más hábil que mis profesores en algunas cosas. Era más brillante y más astuto. Entonces, yo me pasaba por encima de las autoridades y era un corruptor. Me gustaba corromper gente. Me gustaba volver a la gente mala. Eso obviamente jugó en contra mío. Y yo estaba en pandillas, en grupos de delincuencia y hasta con problemas de hechicería. Ya no puedo vivir más y están a punto de matarme. Yo he intentado suicidarme dos veces cuando conozco a Cristo. El Señor Jesucristo me salva. Pero yo le pongo una condición a Jesús. Yo le digo, Jesús, está bien, te amaré, te serviré y te seguiré. Pero no me vuelvas un bobo como los cristianos del colegio. Porque para mí los cristianos en el colegio eran bobos. Eran tonticos. Y acepté a Cristo. Fui a una iglesia. Me convertí. Nací de nuevo. E inmediatamente empecé a trabajar para que el cristianismo no fuera algo que la gente pudiera considerar bobo. O tonto. O mojigato. O atrasado. Y esto me dio una habilidad buena con jóvenes. Porque los jóvenes, no sé, extrañamente piensan que el evangelio es aburrido. Que ir a la iglesia. Ay, tan feo ir a la iglesia. Ay, tan aburrido hacer caso, leer la Biblia. Y eso piensan ellos. Y tú miras, y Dios no es aburrido. La vida de Dios es más extrema que cualquier deportista extremo que haya en este mundo. Imagínate, Jesucristo estaba acostumbrado a estar en el cielo. Dice la Biblia que cabalgaba sobre un querubín y que montaba sobre las nubes. Y vino a usar pañal y andar en burro. Esto es más hippie que cualquier hippie que haya en este planeta. Ahora, Jesús inventó el surf. A las tres de la mañana, sin tabla, en el mar de Galilea. Él se inventó el surf. Le hacía bullying a los demonios. Los demonios le decían, ¿por qué nos atormentas? Ahora, este es un dios bacano. Este es un dios genial. Yo quiero ese dios. Y la gente no está entendiendo que ese dios es real. ¿Por qué? Porque el muchacho ve a su papá con cara de tristeza, con cara de amargura, con cara de problema. No vence. Tiene deudas, tiene problemas, le duele la espalda, no tiene victoria. Y el hijo no quiere eso. Él dice, yo no quiero ser como mi papá. Yo quiero divertirme. Y ya cuando me haya divertido, cuando haya pecado mucho tiempo, ahí sí me vuelvo como mi papá. Me vuelvo cristiano. Y es un error enorme porque ese no es el cristianismo. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué querría decir esto? Que ser cristiano debe ser muy bacano. Exacto. Ser cristiano debería ser, wow, qué rico soy cristiano. Entonces nuestra iglesia, nuestro ministerio, trabaja para mostrar ese cristianismo divertido, chévere, genial. Entonces tenemos misiones así. Tenemos un grupo que se llama Faux for You. Y vamos a los parques, a Orlando, pero vamos a ayudar a los homeless. Vamos a la playa, pero vamos a pintar fachadas de iglesias. Vamos a Naples, a un lugar bonito, pero vamos a repartir volantes, hacer horas de teatro en la calle. Entonces mezclamos diversión con cristianismo y nos ha funcionado genial. Eso es exhortar el bien. Exacto. Hacer cosas positivas y producientes. No perder el tiempo, no acabar con el cuerpo, con la mente, con todas esas sustancias que el mundo le ofrece. Dios le ofrece mucho mejor porque le da diversión, le da su tiempo, pero es un tiempo constructivo y que pueden desarrollar sus talentos, sus dones y no perder el tiempo. Sí, entonces nos ha pasado que a nuestras iglesias primero llegan los jóvenes y ellos traen a sus papás. Eso es lo que nos pasa en nuestras iglesias, esa es nuestra constante. Y la gente me dice que cómo lo hicimos, porque casi siempre es al contrario. El papá en la iglesia llorando para que su hijo se convierta. Y los primeros años de nuestro ministerio fueron muy duros porque los jóvenes no tienen mucho dinero. Y mi iglesia era mayormente de jóvenes y no tienen mucho para diezmar. Entonces los primeros años fueron apretados, un poco difíciles económicamente. Pero ya se están convirtiendo sus papás, entonces ya las finanzas mejoraron. Y eso me decían que era malo, pero no, es buenísimo. A eso me llamó Dios. Eso fue lo que yo le dije al Señor cuando me convertí. Yo voy a ser un cristiano, yo te voy a amar, pero no voy a permitir que mi cristianismo sea visto como algo aburrido o como algo que no es. Imagínate, Jesucristo estaba en los cielos y decidió ir a bajar a tomarse una selfie con Sadrach, Mesag y Abednego en el horno de fuego. Dice que no mandó un ángel, que fue él mismo. O sea, ese es mi Dios, el Señor que le gusta ver qué será estar en un horno de fuego. ¿Qué pasa? Ese es el Dios que yo conozco. Entonces, tengo que hacer llave con los papás para que los papás me ayuden a hacer este trabajo. Para que los hijos vean en sus papás el reflejo de la fe que predicamos. Dios, cuando su papá se vuelve divertido, alegre, juguetón, hay milagros, hay prodigios, hay cosas grandes de Dios. A ver, el diablo no nos lo va a sacar de la iglesia tan fácil. Le va a quedar muy difícil sacarlo. Va a tener que trabajar o por tanto. Sí, va a tener que inventarse algo mayor. Y está vencido, así que no sé si va a perder el tiempo, pero bueno. Sí, no va a poder, no va a poder. Pastor, ¿qué le dirías, por ejemplo, ahora al yo del adolescente? ¿Qué le dirías? A ver, yo le diría a Chuck cuando era joven, busque a alguien y hágale caso. Busque a alguien para que pueda obedecer. Cuando yo llegué a Cristo, cuando por fin creí en Jesús, la primera cosa que yo noté que me hizo falta fue una mano más grande que la mía y una voz más fuerte que la mía que me dijera, aquí no vas a hacer eso. Eso fue lo primero que yo entendí. Me dejaban hacer lo que yo quisiera. Mi papá me dejó, mi mamá era muy pequeñita, mi mamá me da por aquí al pecho. La última vez que mi mamá intentó pegarme, se le troncharon las manos. No podía, mi mamita, entonces yo hacía lo que yo quería, yo pensaba que yo me mandaba solo. Cuando creí en Jesús, lo primero que yo entendí era cómo necesité de alguien que me corrigiera, que me sostuviera con firmeza y no me dejara hacer lo que yo quisiera. Entonces yo le diría al Chuck de los 17 años, vaya a buscar a alguien a quien sujetarse. Mira que eso es la fe. Los jóvenes de ahorita no tienen fe porque no tienen autoridad, no tienen una autoridad que los gobierne. Cuando Jesús habla con el centurión, le dice a los discípulos, no he hallado tanta fe ni aún en Israel. Pero estaban hablando era de autoridad. Así es. ¿Qué quiere decir eso? Si el joven aprende a sujetarse a su papá y hacerle caso a su papá y a su mamá, va a ser más fácil que tenga fe. Pero como perdimos eso, el joven no tiene fe. No, y el joven necesita esa autoridad. Sí. Porque es parte del amor. Ellos sienten el amor también cuando se sienten protegidos, cuando alguien le hace caso, cuando ellos hablan y le escuchan, porque también ellos tienen una voz. Claro, es que la Biblia dice que Dios al que ama disciplina y corrige al que recibe por hijo. O sea, la evidencia del amor es la disciplina. O sea, si quieres saber que alguien ama a otro, es porque va y lo disciplina. Me interesas tanto que no voy a permitir que hagas eso. Estoy tan preocupado por tu vida que no te voy a dejar llegar tan tarde, no te voy a dejar tener esos amigos y no vas a tener novia hasta que no tengas la edad. Eso es amor y es dificilísimo. Es aburrido, es harto. Los jóvenes lo consideran horrible, pero cuando por fin entienden, cuando llegan al punto de madurez, dicen, gloria, Dios, gracias a Dios, mi mamá, mi papá nunca me dejaron hacer lo que yo quise. Sí, porque hubiera sido un peligro, un problema. Yo tengo un testimonio así, una pastora en Colombia me buscó porque su hija se consiguió un novio que no le convenía. Y a todas luces, desde afuera todos discerníamos que eso iba a salir mal, pero la niña no veía eso. La mamá me buscó y yo le dije, firme, pastora, firme, no se raje, pastora, firme. No permita que su hija se salga con la suya. Y duró la lucha dos años. Cuando la niña por fin entró en razón y se dio cuenta de que esa relación le iba a hacer mucho daño, lo primero que dijo es, gracias a Dios, todo el mundo me aceptó mi novio o menos mi mamá. Y eso era lo único que me hacía dudar. Pero como ella siempre dijo que no, yo siempre dudé de que esa relación fuera la correcta. Y cuando se dio cuenta de que la relación era dañina, agradeció que la mamá siempre se mantuvo firme. Gloria a Dios. Y que tantos muchachos no escuchan esos consejos. Hay muchos que son un poco tercos, ¿no? Mira, nosotros... Para describirlo de un modo. Nos ha pasado una cosa genial en la iglesia y es que está mal visto entre los jóvenes de nuestra iglesia ser desobedientes. O sea, los demás muchachos le dicen, usted no hace caso. Uy, no, que pa, ahí estás, no, estás grave. Y como que, ve, aquí es normal hacer caso. Entonces es como crear una contracultura. Una contracultura de que el joven, un joven correcto, está sujeto a alguien. Y los demás muchachos le dicen, tú no haces caso. Ay, pobrecito, vamos a hablar por ti para que puedas ser obediente. Entonces el que no hace caso, el desobediente, dice, estoy mal, venga, yo me arreglo ya. Con tal de tener amigos, me arreglo ya. Y ha sido unos frutos geniales. Y es algo que me sorprende. O sea, sí se puede. Yo estoy ya notando lo que sí se puede. ¿Y cómo has notado ahora el estar aquí en Miami, en otro ambiente, en otra ciudad, en otro estado? ¿Qué sientes al respecto del mensaje que estás llevando? Bueno, aquí la necesidad es mayor. En Latinoamérica los jóvenes no tienen su propio carro. Es muy difícil que un joven tenga su propio carro. En Latinoamérica es bien difícil que un joven viva solo. Este es un país que te permite tener tu propio carro, vivir solo y tener tus propias redes sociales y volverte independiente antes de tiempo. Es muy fácil. La chica tenga un problema con una situación con un papá que su hija está enredada, no está entendiendo la vida, está cometiendo errores. Pero como ya tiene su propio carro y su propio teléfono, ya cree que es grande. Entonces, eso es lo que yo estoy viendo acá en este país. He visto que los jóvenes fácilmente se salen de la cobertura, los papás, más fácil acá. Aparte de eso, aquí los psicólogos y el sistema han dicho que ejercer autoridad es malo, que la varita es motivo de cárcel. Yo tengo a mi hijo y yo le muestro la varita y queda quietico, quietico. No tengo que hacer nada con la varita, solo se la muestro. Pero para que ocurriera eso, me tocó aplicarle la varita en más de una ocasión. Aquí eso está mal visto. Aquí eso es un delito. Yo supe de un pastor que fue puesto preso porque reprendió a su hija en un centro comercial. Entonces, ¿qué pasa? Aquí la batalla es un poco más difícil en esa área. Pero no porque sea difícil yo voy a dejar de decir lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice, instruye al niño en su camino. Y dice, no apartes de él la vara porque el que ama disciplina. Entonces, yo voy a dar el consejo y algunas personas lo van a aceptar, otros van a decir que soy un retrógrado. No importa, yo digo la Biblia. Yo no soy psicólogo, yo no soy terapeuta, soy pastor. Entonces, yo voy a decir la Biblia. Exacto, tú vas a dirigir lo que la palabra te está indicando hacer. Exacto, sí. Y eso es lo que tenemos que ejercer, lo que dice el Señor, cómo lo debemos de hacer. Ahora, siempre funciona. Siempre que yo he visto un papá que asumió su autoridad y se paró firme, funcionó. No he visto un solo caso donde no. No, yo me pongo a pensar a esos padres que nos ven y nos escuchan y aquellos que este programa le va a alcanzar en algún momento, están sufriendo, sufren porque lo que le pasa al hijo o a la hija le pasa a uno. Claro, es un dolor enorme. Saber que su hijo está en drogas, saber que su hijo tiene una relación que lo está destruyendo, saber que su hijo, su hija han tenido varios abortos. Eso es una cosa que hace que un papá. A mí me duele el corazón cuando mi hijo se machuca un dedo. Sí, exacto. ¿Cómo será entonces que una hija esté embarazada y tenga abortos y estén drogas? Eso destruye a un papá. ¿Sabes qué? Deuteronomio dice, verás a tus hijos ser llevados cautivos a naciones extranjeras, se te destruirá el corazón, se te llenarán los ojos de lágrimas y no podrás hacer nada. Wow. Y dice que es causa de la maldición del pecado. Pero Gálatas 3.13 dice que Cristo me libró de la maldición del pecado. Amén. O sea, un papá no tiene por qué ver su hijo siendo cautivo por el diablo, por las drogas o por nada. Jesús fue a la cruz por eso, para librarme de esa cautividad, para librarme de esa maldición. Entonces, parte de nuestro mensaje es ese. A ver, señor padre y familia, Dios le va a ayudar con su hijo. No tenemos hijos perfectos, los hijos siempre van a cometer un error, pero así sea después del rapto, llegarán a Cristo. Pastor, ¿cómo usted proyecta que los padres acá en lo que es los Estados Unidos, que hay esa libertad y esa posibilidad de tener un carro, de poder ser muy independiente a una temprana edad? ¿Qué se les puede decir? ¿Cómo pueden ellos hacer en caso de que ya el hijo tenga cierta edad, pero están pasando el proceso y se encuentren en una situación delicada como la que acabamos de hablar? En la Biblia está, no sé si usted lo ha leído, dice, habla del remedio de la algarroba. Yo lo llamo así. El hijo pródigo se fue de su casa, cogió su dinero y se fue a pecar. Y cuando se le acabó el dinero de pecar, tuvo hambre y quiso comer comida para cerdos, algarrobas. Y ni siquiera eso le daban. Tuvo tanta hambre y no podía comer que cayó en sí, dice la Biblia, que volvió en sí. Dijo, he pecado contra el cielo y contra mi papá. Volveré a la casa de mi papá porque allá los jornaleros tienen comida mejor que yo. Y le voy a decir a mi papá que esta vez voy a trabajar, que esta vez sí voy a ser juicioso, que me haga como un jornalero. ¿Qué produjo ese cambio? La algarroba. A veces los papás no permiten que su hijo coseche los frutos de su propia desobediencia. Entonces no hay lecciones. No aprenden nada. Qué importante es lo que acaba de explicar y estamos ahora tratando. Porque eso es muy, muy importante en el punto de vista del joven o la joven. Quieren ellos pasar procesos y uno trata de pararlos, trata de evitarlos y ellos no, ellos siguen por ahí. Sí, en ese momento estoy aconsejando a un papá que su hija está haciendo lo que quiere con su vida. Y yo le dije al papá, quítele los privilegios. La obediencia trae privilegios y la desobediencia los pierde. Quítele los privilegios que se dé cuenta que no hacer caso y ser desobediente le quita los privilegios. Y cuando ya pase alguna necesidad, va a reaccionar. Los niños y los jóvenes siempre tienen hambre. Van a decir, a ver, qué tonto, yo prefiero hacerle caso a mi papá que allá por lo menos tengo comida siempre, que estar aquí haciendo lo que se me dé la gana y aguantando hambre. Así es. Ese es el remedio de la algarroba. Entonces tenemos que permitir eso. Mire, en una ocasión había una mujer que su hijo se estaba portando mal y me dijo, pastor, ¿qué hacemos? Y yo le dije, ok, vamos a orar para que Dios trate con él y tenga situaciones duras que lo hagan reflexionar. Y digo, bueno, pastor. Y el señor empezó a orar y empezaron a pasarle cosas al muchacho y la mamá corría a ayudarlo. Entonces yo le dije, señora, no estamos haciendo nada. Dios está tratando con él y usted está quitándole el trabajo a Dios yendo a ayudar otra vez a su hijito. ¿Cuándo va a aprender si siempre tiene una mamá, el hotel mamá o el hotel papá, que siempre produce todo? Es verdad, así es. Y una de las cosas depende de la edad y depende de la condición o la situación que tengan en el hogar. No siempre es droga, no siempre son esas cosas, son otras. La salidera, el ajuntamiento con las amistades, bueno, tantas cosas. Pero hay una cierta edad a donde ya tenemos que dejar a ese joven o esa persona moverse en esa dirección porque ya no entiende. Uno le habla de diferentes lenguajes y no sé, y trata de diferentes formas. No funciona. A nosotros los padres nos toca orar y dejar que Dios obre. Hay que aprovechar los tiempos. Hay un tiempo en que yo lo podré controlar y hará lo que yo le diga. Y es cuando está niño, cuando está pequeñito. Cuando empieza a tener uso de razón, 17, 18 años, ya no funciona eso. Hay que dejarlo que coma al garroa. Pero lo que el papá sí tiene que entender es que nunca puede perder su posición de autoridad. Amén. Nunca la pierda. De pronto el joven no hace caso y se va de la casa y se va al planeta de al lado. Lo que quiera hacer. Pero mientras estés aquí, haces lo que yo te diga. Así es. Y es una frase de los setentas, pero sigue siendo válida. Mientras estés aquí, haces lo que yo te diga. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La autoridad es puesta para protección. Y si se salta en la autoridad, ¿quién nos protege? Mire, empecé todo esto porque un joven, se nos murió un joven. Un joven estaba consumiendo droga. Estábamos orando por él, ayunamos por él. Hicimos todo lo posible para que él dejara las drogas. Él quería dejar las drogas. Ayunaba más que el papá. Se metía en la iglesia. Y una noche se nos escapó por la noche y amaneció muerto. No supimos si fue una pelea. No supimos si fue un accidente. Amaneció muerto. Antes de que pasara esto, yo estaba en oración y le pregunté al Señor, ¿por qué no lograbamos nada? ¿Por qué después de orar? ¿Por qué después de hacer tanto que hemos hecho por él? ¿Por qué no pasa nada? Y el Señor me respondió y me dijo, no busques más en él, busca en ti. Y él dije, ¿en mí? Y me dijo, no, dile eso a su papá. Entonces yo le dije, Señor, tú me estás diciendo que le diga al papá de este joven drogadicto que su hijo es drogadicto por culpa de él. Dame Biblia para eso, dame un versículo para eso porque no voy a meterme en ese problema. Y el Señor me llevó al pasaje donde dice, ataré al hombre fuerte, entraré y saquearé su casa. El diablo solo puede saquear la casa cuando ata al hombre fuerte primero. Así es. Intenté hablar con el papá y no me quiso ir. Él pensó que yo era muy joven para exhortarlo. Él no le iba a hacer caso a un mechudo tatuado. No hizo nada y su hijo murió. Wow. Entonces, el diablo solo podrá entrar en un hogar cuando ata al papá o a la mamá. Si el papá o la mamá no son atados, o sea, son libres, o sea, ejercen autoridad, el diablo no podrá entrar. Así es. Sí, entonces por eso iniciamos Hijos en la Mira. Iniciamos este trabajo de Hijos en la Mira para decirle al papá las cosas que podamos saber. No sabemos todo, sabemos algunas cosas. Tenemos experiencia de que fuimos los niños malos, trabajo con niños malos. Entonces, nuestro programa y el libro que estamos sacando no es desde el punto de vista de un terapeuta o de una persona mayor. Es desde el punto de vista de los que se portaron mal. Exactamente. Y lo hacemos para eso y por eso el consejo más recurrente es, papá, hágase obedecer. Sofoque cualquier rebelión. Así es que los vamos a ayudar. Amén. No, me encanta. Y yo quisiera que tomáramos este tiempo, pastor, que ya el tiempo se nos está venciendo, para que exhorte a esos padres. Les puedes dar un consejo o una oración como usted crea. Listo. Los papitos que nos están oyendo, que tal vez están pasando por algo así o conocen a alguien que le está pasando por algo así. Recuerde que si usted es papá y no es experto y no tiene la capacidad, no importa, ya es papá. Ya tiene que reaccionar. Y Dios va a ayudarle. Él es papá perfecto. Él va a estar ahí para darle la experiencia, la habilidad y la sabiduría para hacerlo. Y tenga como claro el principio básico. Si usted cae, sus hijos caerán. Si usted está firme, sus hijos podrán estar firmes. Dios le ayudará a estar firme. Él no le va a pedir algo que no puede hacer. Sería injusto. Él es fiel. Él es justo. Si usted busca ayuda a Dios por sus hijos, Él vendrá, lo ayudará, lo fortalecerá y sus hijos serán salvos. Porque la Biblia dice, crea en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Y ninguna de sus promesas ha dejado de cumplirse. Tenga ánimo. Dios le va a ayudar. Muchísimas gracias, Pastor Chuck García, por estar con nosotros. Darnos tanta información que edifique a estos padres que tanto lo necesitan. Y también a aquellos que ahora se convierten en padres. Qué bueno que conozcan de estos principios para que así no caigan en estas situaciones que otros padres están viviendo o han vivido. Gracias. Muchas gracias. Y quisiera que nos dé la información de cómo podemos contactarle. Ok, es bien sencillo. Tenemos una iglesia aquí en Miami. Si alguien está aquí en Miami, está en el 310, es en Norwez, 54 Street, en el código postal 33197. Es bien sencillo. Pero también pueden solicitar por internet o por nuestras páginas los microprogramas de Hijos en la Mira. Es fácil. Puedes llamar a nuestro WhatsApp y solicitar el programa Hijos en la Mira. Y fácil, fácil, te lo envío a tu WhatsApp. Te lo envío sencillo. Te lo envío a tu WhatsApp. Te envío los programas que hemos emitido. Y tú se los reenvías a otra persona. Y los vas a tener como una especie de herramienta para que utilices en cada situación. Hay consejos, por ejemplo, para que cuando la niña tiene un novio que no le conviene. Consejos bíblicos para eso. Cuando el joven no quiere hacer caso. Tenemos consejos bíblicos para eso. Es bien sencillo. El WhatsApp es 305-780-1472. Una vez más. 305-780-1472. Ese es nuestro WhatsApp. Gracias, Pastor. Gracias a todos ustedes que están sintonizando en esta hora a través de la emisora, a través de Facebook Live, OVM Radio. También a través de Ilen Enríquez, el Pastor Chuck García. Bueno, este programa va a salir nuevamente el próximo lunes a las 8 de la noche con mucho más. Así que no se lo pierda y siga ahí conectado. Lo amamos, los bendecimos y ya saben, hasta la próxima. Bye, bye. Gracias.